Rendirse para triunfar, La Alegría de Vivir, y que es continuación de un esfuerzo que iniciamos hace cinco años a nivel literario, cuando en el 2017 terminamos de escribir nuestra primera obra que fue La Alegría de Vivir, un viaje de las tinieblas a la luz, que se publicó en febrero del 2018. Este proyecto en particular, y tu pregunta, sin duda es parte de la reflexión que hace el libro y que les invitamos a que nos acompañen el día 5, porque efectivamente parecería paradójico que para triunfar haya que rendirse, cuando si nos remontamos a los temas deportivos de las Olimpiadas, rendirse es perder, es más, yo narro por ahí en el libro una experiencia de mi padre, donde mi padre nos enseñó esa cultura de no rendirse, de siempre dar más, de esforzarnos. Entonces, de entrada nos parece que el juego de palabras es interesante, rendirse, pero no es rendirse y salirse y fracasar, es rendirse para triunfar. Entonces, este juego de palabras que no es otra cosa más que cambiar los modelos mentales que tenemos en lo personal, como sociedad, como planeta mismo, y entrar en un desarrollo de la conciencia para tener una mejor forma de vida. En esta segunda edición, digamos, que es continuidad de la primera, hay dos temas importantes que les doy a ustedes la primicia. Primero, Tommy revela su identidad, porque en el primer libro, pues Tommy era un personaje como millones en el planeta que padecen de adicción, aunque definitivamente contaba una historia real, es decir, la historia de Tommy es una historia real, y en este segundo capítulo Tommy sale del anonimato y toma la forma del que habla, de Omar Cervantes Rodríguez, que es público y la gente lo sabe. Yo tengo ocho años dedicándome a la consultoría, terapia en adicciones, tanto para individuos como para sus familias. He trabajado en prestigiadas clínicas de adicciones en el país, y entonces esto me ha ayudado a entender más todavía la adicción, además de mi propia historia, que la pueden conocer a través de Tommy. Pero, y lo dice uno de los capítulos también de este libro, dejar de consumir drogas o dejar de consumir alcohol no es suficiente cuando de lo que se trata es de tener una vida útil y feliz. Y entonces, efectivamente, si lo dejamos a nivel de los alcohólicos anónimos, por ejemplo, tienes toda la razón y seguramente el conocimiento como comunicador, el primer paso de los alcohólicos anónimos dicen, admitimos que éramos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. O los narcóticos anónimos o los jugadores anónimos, admiten su impotencia. Y en algunos grupos le dicen, ya derrótate. O sea, ya, ríndete, pide ayuda. Incluso en los grupos de alcohólicos anónimos en algunas ocasiones, cuando están dándole la información a quien va por primera vez, le dicen, mira, es como, la enfermedad es como si tú fueras un boxeador y te quisieras subir al ring con Mike Tyson en sus buenas épocas. Mike Tyson te va a golpear descomunalmente y te va a ganar todas las veces. Y vas a salir mal. Y tu necedad va a seguir queriendo decir, me voy a subir y ahora sí le voy a ganar. En cambio, y si así es el alcohol, o si son las drogas, o si es la ludopatía, o si son las relaciones tóxicas, la gente dice, no, ya lo voy a controlar, le voy a bajar, voy a cambiar, pero sin ningún tipo de plan, sin ningún tipo de acompañamiento terapéutico, su proyecto en realidad es, quiero controlar, quiero beber sin que me haga daño, quiero drogarme sin hacerme drogodependiente, quiero seguir con mi pareja tóxica, pero ya sin llegar a los extremos que tenemos. Entonces, a nivel de adicciones, efectivamente dicen, pues acepta mejor que tu situación ya es insostenible y cambia de vida. Más que un libro de adicciones, esta segunda edición, es un libro de crecimiento personal en el que aportamos algunos conceptos de lo que trabajamos profesionalmente como especialista en adicciones en el consultorio, como coach de bienestar integral, pero también platicamos nuestra vivencia propia de los últimos años, de cómo hemos tenido que movernos, cómo pensamos hoy. Yo estoy por cumplir 55 años de edad y estoy por cumplir 25 años de estar limpio de drogas y de alcohol, incluyendo de tabaco este año. Entonces, hay muchas cosas que agradecer y hay muchas cosas por las que llegar a esta reflexión y compartirla con la gente. A veces la vida nos sorprende y no nos queda más que, dice Tony Robbins, ¿es el principio o es el final? Yo respeto mucho la ideología de todos y los credos de todo mundo, pero muchas veces les digo, mientras no vives una situación, mientras no tiene rostro, y si ese rostro es de un familiar, no vas a poder imaginar, porque es bien fácil la droga, adoctrinar, criticar y juzgar. Parte de este testimonio viene en el libro. Entonces, evidentemente he pasado altibajos emocionales, he pasado por una serie de situaciones de todo tipo, pero ¿qué fue lo que me ha mantenido? Y hoy es parte de lo que quiero compartir. Que, insisto, no importa el credo que tengas, pero hay que creer, hay que confiar, y hay que tener fe en algo. Y hay que tener fe que las cosas pasan por algo. No es un cliché, no es una frase hecha que yo esté diciendo que las cosas pasan por algo. Gracias por ver el video.